Cuando voy al cine y se apaga la luz Una tensión frente a la pantalla Es una sensación única Te absorbe Me genera como una adrenalina Incertidumbre, a ver qué va a pasar Como un ritual Predispone a los sentidos Produce un silencio en mí Para mí es magia Magia Es como algo mágico Es diferente que verla en tu casa Se siente otra cosa Compartir Con un montón de gente que no conoces Ciencia ficción Miedo Las películas antiguas Estos las comedias románticas Una pregunta Realidad Entretenimiento Genial Cochoclo Sonido Silencio Una emoción Es un arte Que funciona como una especie de ventana al mundo No es que de chico me sentía como ahora Sino que ahora también me siento como cuando era chico Que está bueno No es que van a buscar el mininista No es que iba a pasar mal por un marrón A обычas a ver con el mininista Año Gracias por ver el video.